Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Juárez vs Pachuca en vivo, hora canal donde ver la jornada 8 del torneo de apertura 2022 de la Liga MX. El cuadro de Juárez ha tenido una campaña complicada que los tiene al borde de la eliminación, ya que después de 14 partidos apenas suman par de victorias por 7 empates y han perdido en 5 choques. Así que en casa les urge sumar de a 3 si no quieren quedar eliminados. Los bravos vienen de un amargo descalabro en la jornada del pasado viernes, cuando recibieron a Monterrey siendo superados 0 a 1 y perfilando su eliminación. Por su parte Pachuca ha tenido una gran temporada, siendo uno de los protagonistas perfilando su boleto directo a la liguilla, pero no pueden aflojar en la recta final. Ellos suman 8 triunfos, 4 empates y han perdido en un par de choques. Los Tuzos vienen de una gran victoria el pasado domingo, cuando recibieron a Tijuana logrando superar los 6 a 1 con doblete de Erick Sánchez y anotaciones de Romario Ibarra, Aviles Hurtado, Nico Ibañez e Israel Luna. Tanto Juárez como Pachuca saben de la importancia de este partido, dado a que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas en la recta final de la temporada regular. En la tabla general encontramos a los bravos en el puesto 16 con 13 puntos, mientras que los Tuzos son terceros con 28 unidades en esta Liga MX. Juárez vs. Pachuca, ¿cuándo y a qué hora juegan por la Liga MX? El partido Juárez vs. Pachuca se llevará a cabo este miércoles 14 de septiembre en el Estadio Olímpico, desde las 21 horas con 5, tiempo del centro de la Ciudad de México, por la fecha 8 de la apertura 2022 de la Liga MX. Juárez vs. Pachuca, ¿cómo y dónde ver en vivo por la Liga MX? El partido Juárez vs. Pachuca será transmitido en vivo y en directo para México a través de las señales de Fanatis Fox Sport y Fox Sport Premium. Además se podrá observar por las pantallas de Fugo TV, Fox Sport 2 y Fox Deportes. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.